que hicimos hace algunos meses en este programa cómo aprovechar el nombre de más en un partido y cómo resolver cuando se tiene un nombre de menos y me acuerdo que uno de los invitados fue el profe Peluso quien nos dijo, mire, eso depende depende de lo que usted esté buscando y lo que usted esté necesitando y contó una experiencia muy linda dijo, necesitábamos ganarnos, habían expulsado un jugador por lo tanto lo que hicimos fue eliminar uno de los defensores jugar casi que mano a mano y llenar la mitad del terreno para hacer el doble trámite de ataque y recuperación bien lejos de nuestra portería y creo que, no sé, y esto lo vamos a confirmar porque en línea tenemos al profe Peirano para que nos diga qué hizo, qué fue lo que le pasó por la cabeza si lo nuestro fue una ilusión óptica tal vez por la fijación que nos dejó la teoría de Peluso o si evidentemente lo que hizo fue eliminar uno de los del fondo porque Santa Fe tenía un propósito ayer que era ser cabeza de grupo lo que le da hoy la oportunidad de estar segundo para ser cabeza del grupo por la tensión sabias palabras de Don Peluso en algunas cosas, es verdad cada expulsión y cada contexto de partido es una historia nueva nosotros cuando la vez pasada nos habíamos quedado con un jugador de menos y ya teníamos una ventaja deportiva teníamos el gol y nos tocó defender y contragolpear y esta vez fue en el partido era mantener la solidez para no quedar con un hombre de menos en la parte de atrás y después ganar los duelos y seguir atacando y presionando que estábamos muy bien Ya, usted transmite qué tipo de mensaje desde la raya cuál fue el mensaje y qué fichas fueron las que movió No, el mensaje era el partido para ganarlo es fundamental tener la defensa firme y desde atrás desde la solidez colectiva lograr un gol y no quedar desbalanceado ni mucho menos ni que el rival tuviera la ventaja de los espacios Lo que hicimos bueno, después de la expulsión entró Iván Escarpeta para otra vez volver armado a Iñade 5 por lo que le comenté anteriormente que ellos tenían un hombre tenían 5 en la parte ofensiva y después acomodamos el medio y bueno, sobre el final también colocar a Chavarra por el lado de adentro para que generara para quitar la pelota y generar más contragolpes lo mismo que contra un moreno jugadores más rápidos para atacar los espacios desde atrás mantener a Gilmar y a Daniel Torres para la presión en la mitad de la cancha y bueno, los centrales nuestros que empujaran desde atrás para no estar hundidos de lo que faltaba durante el partido Sí Profesor Peirano aquí en este programa nos reímos echamos chistes criticamos somos muy serios cuando se tiene que asumir con responsabilidad alguna observación pero también a veces nos da por aprender de fútbol se lo confieso por eso quería compartirle compartirle lo del otro día es muy variado es muy dinámico uno entra uno sale cuando hay que ponerse serio se pone en serio cuando hay que reventarla hay que reventarla cuando hay que pisarla hay que pisarla somos como la vida con Santa Fe este hombre siguió el festejo de anoche pero total pero total escuchen lo que nos dijo el otro día cuando nos da por aprender nos da en serio por aprender lo que nos dijo Peluso para que la gente entienda que puede suceder en un partido con uno más o con uno menos cuando la situación se da al revés que es nuestro equipo el que tiene un jugador de menos la solución parece simple no siempre se logra pero es achicar líneas en el lugar que se juegue el partido donde poder jugar el partido porque en esa situación también muchas veces se juega el partido donde uno no quiere jugar es cuando el rival te hace notar el jugador libre que tiene y te hace jugar en defensa pero aquí hay una situación que a mí se me ha dado en varias oportunidades y encontré una solución que me parece que es la mejor cuando nuestro equipo juega con un hombre de menos y el único resultado que nos sirve es ganar cuando hay que ganar de cualquier manera teniendo un jugador de menos en el campo para mí el sistema más adecuado es el 3-3-3 no hay mejor manera de cubrir el campo de juego y obviamente no descuidar el ataque cuando de ganar se trata evidentemente que en esta situación muchas veces se puede quedar expuesto en defensa donde pueden lograr alguna superioridad del equipo rival pero esos son los riesgos que hay que correr y a mí en los riesgos que hay que correr y a mí en lo personal esta forma de jugar me dio muy buenos resultados e inclusive ganar una final importante de un campeonato perdiendo 1-0 con un jugador de menos y jugar con un 3-3-3 y dar vuelta el partido y ganar resulta interesante o no pero eso pedirán ¿no es cierto? tener en cuenta esto se da menos que el equipo que tiene un jugador menos tenga un resultado favorable y por la velocidad de las canchas por la velocidad de la pelota por por los distintos este distintas fórmulas que presentan entrenadores y jugadores no siempre este se te da la posibilidad de sacar ventaja con un hombre con uno con dos ya te diría que cada vez es casi nulo a nosotros se nos dio por un contexto muy favorable pero uno ve las ligas altas y ya lo podemos ver en el Barcelona cuesta muchísimo cuando te quedas con uno en menos durante el partido pero bueno este hay hay información previa también para los para los futbolistas porque saben lo que tienen que hacer en este tipo de situaciones lo cual les da les da seguridad y no y no les da desespero que eso es clave también porque a veces te pueden sacar un futbolista y y el equipo no se encuentra se desespera se desorganiza y ahí sí aparecen los los espacios y los aprovecho por lo tanto este hay un combo ¿no? de todo un poco para para este tipo de de situaciones también las trabajamos cuando el equipo rival se queda con uno menos saber qué hacer y cómo aprovechar ya profe Peirano hay un 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 dicho y lo presentamos como anécdota que se dio en esas canchas de fútbol que siempre que siempre se dan alguien que exclama uy de los equipos con días hombres líbrame señor ¿cierto? con los equipos de días hombres líbrame señor también en Uruguay se ha acostumbrado ese de de los equipos de días hombres no cuando quedan cuando quedamos con 10 al revés a nosotros a nosotros el defender en situaciones límites es algo que nos enseñan desde desde chicos y cuando pasa cuando pasa si se trabaja si es parte del plan de eventualidad que se da en los entrenamientos de poner a un equipo con inferioridad numérica el equipo titular frente al equipo suplente que tiene un jugador más pero da la impresión de que lo primero que tiene que cargarse en la mente el jugador de fútbol es al tener un compañero menos el que tiene que estar dispuesto a correr más ¿o no? Sí hay que cubrir los espacios porque falta porque falta uno por lo tanto hay que hacer esfuerzos este complementarios por ese jugador que no que no está es un arte ¿no? no es algo fácil de de hacer porque tiene que coordinar a a once futbolistas cuando tienen la totalidad y cuando no la tenés tenés que coordinar a diez futbolistas que que hagan lo mismo y que tengan la la capacidad de leer esos espacios donde donde el rival los quiere aprovechar eso por un lado y después por el otro lado de la manera que nosotros sentimos la forma de jugar es que el equipo rival no nos avance que no nos llegue hasta el área que no nos llegue hasta al lugar peligroso para eso presionamos seguimos presionando lo más alto posible por supuesto que nos falta un delantero para para iniciar la presión solamente tenemos uno por lo general cuando uno queda con un hombre menos quedas con un solo punta y el único jugador libre que puedan tener que nosotros le marcamos es uno de los dos centrales porque después los demás tenemos que estar todos concentrados para tomar y una vez que tengamos la pelota y si el espacio queda por detrás de los centrales se aprovecha y si tenemos la pelota una recuperación de los centrales se aprovecha y si tenemos la pelota una recuperación cerca del área podemos manejar desde el piso manejamos desde el piso y sacamos el equipo más adelante son las cosas y en ese entrenamiento sí se trabaja 11 contra 8 10 contra 7 trabajo defensivo trabajo de cobertura como también se trabaja la parte ofensiva para romper líneas que están bien cerradas es un trabajo muy artesanal lo que es ataque y defensa ya anoche tenía una amable discusión con un personaje del fútbol que me decía que estaba impresionado de ver cómo corría independientes a 30 como segundo del campeonato es que sabe correr si usted tenía un equipo muy corto muy corto donde el que sale la jugada puede en pocos metros volver a entrar porque las líneas están muy recogidas muy buena relación entre línea y línea sí es muy buena la observación somos un equipo así y también somos compacto en ataque por eso los equipos rivales se notó mucho más con Caldas no tanto en este pero sí se dio que muchos rivales también quedan en posición adelantada porque el equipo sale muy rápido también intentamos de que sea corto en los bloques sea en la parte baja media o alta y mantener al equipo lo más lejos del arco posible con la recuperación la diferencia hay dos partes la disciplina táctica y conocimiento de 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 lo que se trabaja para poder resolver y la segunda parte el el profe con los trabajos el PF el PF que aunque trabajamos hoy en Santa Fe es el mismo que trabajaba con Peluso y en aquel tiempo que trabajaba con Gerardo si usted se acuerda teníamos tres competencias la sudamericana llegamos a la copa de la liga llegamos a la final de la copa de la de la sudamericana creo que llegamos no sé si llegamos a la final de la copa o a la semifinal de la copa y entramos a los ocho en apelar la final jugamos 64 partidos y a ese Santa Fe le pasaba lo mismo corría mucho era mucho desplazamiento físico los partidos nos quedan cortos este cortos este no dan ganas de seguir corriendo y no se nota la diferencia los rivales lo sienten y la otra parte también para agregarle un poco a lo que usted menciona es los que ingresan tienen la posibilidad de refrescar prácticamente el 50% del plantel entonces si los que lo hacen bien la energía del equipo vuelve a levantar y eso para mí es clave es muy importante si no puedo con los primeros con los muchachos mañana vamos a hacer la segunda parte del táctico pensando en el miércoles y para el fin de semana tenemos jugadores suspendidos lo cual la rotación se va a hacer de alguna manera natural y algún jugador que nosotros creamos que este sentido que necesita un pequeño reposo activo lo haremos esperar pero para eso me voy a tomar la semana y después que termine el partido el miércoles a ver como estamos todos no me quiero apurar bueno javier buenas tardes aprovechando que está el profe en línea le voy a hacer la pregunta al profesor peirano pregunta ya mí pregunta ya mí profesor dígame al tener la santa fe intacta podemos decir que usted se convirtió en un san pablo peirano vamos a decir que la fuerza vamos a decir una cosa vamos a decir que la fuerza de la fe está intacta contento con la respuesta de Yamit totalmente profe estamos de pláceme nosotros los hinchas furibundos del santa fe profe como habla usted cuando pierde santa fe y cuando gana santa fe estamos nítidos yo también tengo preguntas yo también tengo preguntas a ver leidert hola profe leidert calimenio preciado como está como le va muy bien profe este es el jugador que entra en el segundo este el que está entrando ahora a jugar es el que entra en el segundo tiempo este sí que entra en los últimos 15 minutos con un 4 a 0 para divertirse y una purguesa en la mano para divertirse profe muy contento de aquí con el corporativo de santa fe y feliz de que usted ha logrado lasaña uy lasaña lo invito a comer lasaña ¿qué me está diciendo? ¿de lasaña? de las dos porque tengo hambre acabo de llegar de entrenamiento recién porque tal vez lo más difícil que hay en el fútbol de hoy especialmente en el fútbol colombiano con campeonatos tan cortos es construir en muy poco tiempo verdaderos equipos y sé por lo que nos han dicho jugadores de santa fe que todo eso tiene un origen que primero usted ha construido un gran grupo humano al interior esa es la razón para después llegar al objetivo de tener un excelente equipo como equipo santa fe hoy es tal vez uno de los más admirados el funcionamiento del equipo cardenal un abrazo muy gentil profe Peirano bueno muchas muchas gracias por la comunicación y es verdad primero está el ser humano y después este está el el futbolista y de paso invitar a todos los otra fereños que que se abonen para para las finales que nos acompañen que que hay que seguir construyendo y llegar a lo más a lo más alto un abrazo grande para todos muy amable gracias Peirano el técnico Pablo Peirano el técnico del cuadro Independiente Santa Fe